Hola mi gente linda y bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un videito que es un reto extremo y es comiendo por un día con un dólar o 25 pesos moneda nacional. Gracias Lili Tips por nominarme para hacer este video, así que vamos a ver cómo sale. Oigan, compré dos guayabas en 7 pesos. Me quedan, a la vez, 18. Compré dos guayabas en 7 pesos. Eso está muy caro, yo pensaba que una guayaba costaba un peso. No sé dónde yo vivo. La libra costaba 8 pesos. Compré dos. Medianas me costaron 7 pesos. Me quedan 18. ¿18? Sí, 18. Voy a ver si acabo el pan, miren. A ver, me voy a preguntar. ¿Hay pan? ¿Oye? ¿Oye pan, sí? Oigan, ahora vamos a ir al agro, a ver si puedo comprar algo. Ay Dios mío, en este video voy a sufrir. Y ya yo tengo un hambre. Oigan, una cosa. No se piensen que el café va a entrar en el presupuesto de 25 pesos. Y ni el agua, ni el azúcar, ni nada de eso, porque si no, me va a dar una cosa. Lo demás, vamos a ver, ya tengo dos guayabas. Ya tengo dos guayabas, espero no empacharme. A mí los guayabas, yo me empachaba con guayabas porque me gusta verde. No sé, estoy pensando en comprar unos platanitos. Es que no sé, ya no tengo más nada. Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete! 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 Otra cosa que les quería decir es que cabe mencionar que en este video no se va a comer arroz porque el arroz es muy caro. El arroz, la libra, es más de 25 pesos. Creo que son 30. Así que no puedo comer arroz. Ya veré que puedo hacer con dos guayabas y tres plátanos. Un huevo y... Un huevo y... ¿Y qué más les dije? Y una papa. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Ah, otra cosa que les quería decir. Si me compro la papa y el huevo, me quedan... A ver, cuatro pesos me quedan. Me puedo comprar un pan. El pan de la bodega cuesta un peso. No, no, que es un peso. Cuesta 20 kilos, ¿no? Un medio, bueno. Un medio, algo así. Eh... Con un peso compro el pan de la libreta. Y... Me puedo comer un pan, no sé, tostalo o algo así. Porque... Me lo pongo con mantequilla. Quedamos ustedes y yo, mi gente linda, hermosa, preciosa, de mi corazón. Que ni el aceite, ni el agua, ni la sal, ni el azúcar, ni el café, lo vamos a meter en el presupuesto de los 25 pesos porque... En la casa y mantequilla, que Camilo compró en el falcón. Pero... No, Camilo, tú te lo tienes que comer también con aceite. Claro, no. Eso no es aceite. No, pero ¿y qué, mi hijo? ¿Cómo se llama eso? Un jugo de mango cogido para eso. Un jugo de mango no puedes tomar. Ay, miren esta chihuahuita, qué lindo, miren. Ay... Es un chihuahua, pero está viejito. No tiene ni cola. Qué lindo. No. Oigan. No estaba grabando. A mí me refresco dos pesos. ¿Eh? Me refresco dos pesos. No puedo comprar, no tengo dinero. Él no me entiende, que no puedo... Él está comprando cosas. Oye, la gente es de madre, ño. Él no se da cuenta de la vida. ¿Está grabando? No. Camilo compró tres pizzas. Bueno, estamos aquí esperándola. Una para llevarla para la casa, una para la niña y una para irla para mi mamá. Y a mí que me parte un rayo. Camilo, yo no puedo aguantar este dinero. Aguántalo tú, que esto es traición. Esa es traición. Métetelo en el bolsillo. Mira el mío aquí. El mío es este. Y yo lo tengo guardado. Ay, miren, tenía un papel, una pelusa en el bolsillo. El mío es este. Eso. Ese es tuyo, es traición. Ese es el de las pizzas. ¿Verdad? Ay, esa música. Mira. Música 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 Oigan, aquí estoy tostando el pan que me voy a comer para el desayuno. Esto me costó 10 Esto me costó 10, ¿no? 10 Las dos huevas, 7 pesos El huevo, 2 pesos huevo Y la papa, bueno la libra de papa Está a un peso por la libreta, escogí una papita Y el pan Eso fue lo que pude comprar, me voy a desayunar Ahora un pan, me podría hacer el huevito Pero el huevo lo voy a dar para almorzar Con No sé, con algo, ya veré A lo mejor con la papa Y por la tarde seguro Platanito Y No sé qué más Y una salchicha Pero bueno mami no Porque la no había por ahí, yo no compré perrito ¿Cuánto cuesta una salchicha por la calle? 3 pesos Bueno, si esto me costó 7 Si este me costó 7 El plátano 10, son 17 La papa 1 peso, ¿verdad? ¿Eh mami? La papa 1 peso son 18 El huevo 2 pesos son 20 El pan me costó, bueno el pan cuesta 20 kilos, algo así 1 medio Y la salchicha Puedo comerme una Porque por las salchichas que venden suerte, así a granel Separadas las venden a 2 pesos cada salchicha Puedo comerme una A 3 pesos Me viene quedando Un peso y pico Y bueno Es lo que me viene quedando Un peso y pico caballero Bueno, por ahora voy a desayunar mi pan Con agua, ¿no? De madre Oigan, voy a desayunarme el pan Como les dije Y un vaso de agua Me voy a comer ya a la vez Me voy a comer la mitad Solo Porque ya les dije que la guayaba Me empasa Ay Camilo, no te rías nada Pesado Pero a mí me encanta la guayaba Y me gusta más verde que esta Mmm, está bueno ¿Quieres? Oigan, ya Ya me la comí Oigan, ya cogí un plátano de este Lo hice así para freírlo Y espero que la grasita se caliente Y con el huevo Oigan, este es mi almuerzo Lo único que se puede comer Los platanitos y el huevo Mmm Bueno A ver ¿Quieres? Adiós oigan son las 3 y 58 ahí se ve 3 y 58 y voy a comer la otra guayaba un hambre voy a comer la otra guayaba y le voy a dar un bueno entera no le voy a dar un pedacito a patricia que estaba pidiendo oigan esta guayaba es blanca miren miren déjenme coger a ver si se puede ver miren la de por la mañana no era blanca está así a mí la huella blanca no me gusta pero bueno me la voy a comer a sí mismo igual esta mitad patricia y la otra para mí esta más dulce que la que me comí por la mañana que la otra que era rosadita oigan son las 7 y 4 yo pensaba que eran las 6 ya que son las 7 y 4 y y por aquí tengo el perrito que les dije que lo voy a freír y la papa y la papa que es bueno y mamá me la va a freír con perrito y listo calixto oigan y esta es la comida las papas y el perrito oigan mi gente ya bueno ya comí ustedes vieron que comí me bañé y estoy me voy a poner a editar un poquito ya lo que había grabado y pues bueno voy a terminar este vídeo aquí ustedes vieron que les puedo decir el día no la pasé mal la verdad les tengo que ser sincero sincera perdón les tengo que ser sincera no la pasé no me fue yo siento que no me fue tan mal 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 les voy a poner por aquí el precio por aquí por aquí sí por aquí por aquí de lo que compré y lo que me costó y lo que me quedó que no me acuerdo muy bien porque como les dije la papa ya la tenía aquí en la casa que vino por por la libreta y ya estaba comprada y bueno lo que cuesta la libre de papa cuesta un peso así que tampoco me salió tan cara y pues que otro y el perrito la salchicha que también tenía aquí en la casa y decidí incluirla y también pues como cobrármela no o sea como cogí la salchicha saque tres pesos que es lo que me dijo mi mamá creo que la venden cuando la venden suelta te venden cada salchicha a tres pesos y eso fue lo que hice para menos no morirme de hambre y bueno que les puedo decir no la pasé tan mal me falta mi merienda a mí por la noche me gusta yo soy flaquita pero yo como bastante y por la noche me gusta merendarme siempre o me tomo un vaso de leche o me tomo un vaso de jugo con unas tostadas unas aéticas o así y siento que lo voy a necesitar pero bueno qué le vamos a hacer voy a terminar este vídeo aquí espero que les haya gustado si es así no se les olvide dejarme un like si eres nuevo por aquí y pasaste y te está gustando lo que estás viendo pues te invito a que te quedes suscribiéndote en el botoncito de ahí abajo donde dice suscribirse y eso es todo yo ya me voy un besito bien grande y nos vemos en el siguiente vídeo bye un 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 un